Cariño que Dios me ha dado para quererlo Cariño que a mí me quiere sin interés El cielo me dio un cariño sin merecerlo Mirándole sus ojitos sabrán quién es Con ella no existe pena que desespere Cariño que a mí me quiere con dulce amor Para ella no existe pena que no consuele Mirándole su carita yo miro a Dios Ay qué dichosa soy cuando la escucho hablar Con cuanto amor le doy este canta Ay qué dichosa soy con ella soy feliz Viva su vida mi cariñito que tengo aquí Ay qué dichosa soy cuando la escucho hablar Con cuanto amor le doy este canta Ay qué dichosa soy con ella soy feliz Viva su vida mi cariñito que tengo aquí Ay qué dichosa soy feliz Ay qué dichosa soy feliz Ay qué dichosa soy feliz Viva su vida mi cariño Ay qué dichosa soy feliz